Yo soy como un niño que llora en su cuna, que pide cariño mirando a la luna. Yo soy como el ave que corta en sus alas, que crece y no sabe que gente son mala. Yo soy como el viento que todo derrumba, yo soy nacimiento en mi propia tumba. Yo soy la ceniza que vuelve a ser llama, yo soy quien realiza el amor en tu cama. Yo soy nada más, la mujer que te ama. Yo soy como un niño que llora en su cuna, que pide cariño mirando a la luna. Yo soy como el ave que corta en sus alas, que crece y no sabe que gente son malas. Yo soy como el viento que todo derrumba, yo soy nacimiento en mi propia tumba. Yo soy la ceniza que vuelve a ser llama, yo soy quien realiza el amor en tu cama. Yo soy nada más, la mujer que te ama. Te ama, te ama y te ama. Te ama, te ama, 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 te ama, te ama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!